Hola amigos bienvenidos a mi canal. Luego de la controversia que hubo en redes sociales donde se le ve a Ana Lucía integrante de Corazón Serrano. En lo cual supuestamente le da una mala mirada a la nueva integrante de Corazón Serrano que es Kiara Lozano. Porque Edwin Guerrero le había echado el ojo a su baile sensual de Zúmbalo. Recordemos que Ana Lucía fue ex de Edwin Guerrero el fundador de Corazón Serrano. Después del vídeo que se hizo viral en Tik Tok, Ana Lucía junto a Kiara Lozano. Ambas integrantes de la agrupación salieron a dar su descargo. Donde publicaron un vídeo aclarando que se llevan bien en la orquesta y no se llevan en amistad. Ay, oye, también quería ver ese meme que nos han hecho, pucha, del Zúmbalo. Bueno, chicos, nosotros somos amigas, nos apoyamos siempre, 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 siempre. Y bueno, somos muy amigas. Gente, no piensen mal, de verdad. No, no, no. Kiara es una buenísima persona, una buena cantante. Y bueno, se ha comprado muy bien, muy bien, muy bien a la agrupación. Y ahorita ya tiene muchísimos, muchísimos fans. De verdad, aquí chíganla también en Tik Tok. Los fans. Los fans. Los fans. Ya estamos aquí. Ahí están, con su chalequito. Ahí, ahí, ahí. Una vueltita, una vueltita. Javier. Y aquí la Nicole. Y bueno, chicos. Cuidado, cuidado atrás. Ya estamos, ya estamos listas ya. Ahorita ya me quiero ir al baño. Yo también. Kiara Lozano ahora viene siendo viral en México con este video donde sale bailando la canción Zúmbalo donde ella misma lo interpreta. Por un malentendido de los fans que malinterpretaron la palabra Zúmbalo en Chupalo. Ahora la agrupación viene teniendo más vistas en redes sociales como YouTube. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos. Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cerrar estas heridas. Ay, amor, ay, amor, ayúdame a vivir esta tristeza. No llores, no llores. Ay, amor, ayúdame. Gracias.